¿Cómo enseñar letras por medios visuales y que sea divertido para los niños? Existen varias formas divertidas de enseñar el abecedario a los niños. Lo primero y más importante es conocer las letras del abecedario, su sonido y su representación. Una vez los niños relacionan cómo suena la grafía de cada vocal o consonante, van conociendo su lengua materna y ampliando su vocabulario. Principios básicos de la lectoescritura Lo que muchos padres no saben es que este aprendizaje también repercute de forma positiva en el desarrollo cerebral infantil, en la representación mental de conceptos abstractos y en el desarrollo del pensamiento lógico. Aprender a articular los sonidos de las letras estimula la conexión entre las neuronas en áreas como Wernicke y el área de Broca, ambas involucradas en el desarrollo del lenguaje. Sabemos que este proceso de aprendizaje puede resultar complicado para algunos niños, y es preciso poder utilizar recursos didácticos y educativos que hagan de esta experiencia una tarea divertida e interesante para ellos. Colorear y pintar son de las actividades más entretenidas para los niños, por lo que es una buena idea buscar palabras que tengan dibujos que comiencen por la misma letra que queremos que aprenda. Lo más importante es que estos dibujos sean de animales o cosas que Tujillo pueda reconocer, así será mucho más fácil para él memorizar. Si una imagen vale más que mil palabras, podemos usarla para la enseñanza, al parecer nuestros alumnos se conectan mucho más con las imágenes que con las explicaciones con palabras. Es por eso que debemos utilizar este recurso como un material valioso dentro del aula. Es importante saber que para este proceso de aprendizaje se requieren las siguientes habilidades. Discriminación visual. Reconocer y distinguir unas letras de otras. Discriminación auditiva. Distinguir auditivamente el sonido de unas vocales y otras. Discriminaciones visual. Discriminaciones visual.